Esto no es una prueba, este es el sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio del Chalox Music Festival 2017 Una vez que comience a sonar la sirena, todo tipo de expulsión de euforia, incluyendo brincos, gritos y demás, serán permitidos en las próximas 7 horas Les agradecemos mucho su participación y que Dios esté con todos nosotros Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!